Esto es Noticias al Minuto. Veamos. La maestría en Ciencias de la Ingeniería Estructural y Sismo Resistente del INTECH es una oferta completamente virtual y única a nivel nacional. En ella desarrollarás las competencias que te permitirán diseñar estructuras sismo resistentes acorde a los estándares nacionales e internacionales, evaluar estructuras existentes y proponer soluciones de reforzamiento, formular y dirigir proyectos de investigación. Para esto, la maestría cuenta con el apoyo del Grupo de Investigación en Ingeniería Estructural y Sismo Resistente del INTECH, compuesto por profesores, todos con doctorado en las áreas de la ingeniería, y que manejan las líneas de investigación en monitoreo estructural, dinámica de suelos, dinámica de estructuras y vulnerabilidad de infraestructuras, entre otros. Esto es INTECH POSGRADO Noticias al Minuto. La oportunidad de seguir escalando.